ok y salen entonces ahhh 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 entonces entregarme la otra vez o sea 5 maneras de tocar Si yo hago 7 y cambio el pie completo en el otro 7 taps, que es eso 7 dicks 7, 6, 7 y 7, 7 y 7, 7 y 7, 7 y 8 8 Voy a hacer solamente los dones 1, 2, 3, 5, 7 Y aquí lo hago 1, 2, 3, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 es 8 Vamos a probar ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya tenemos 3 maneras de tocar Cuarta, la punta del pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4 De la base de la rodilla 7 es el fin de levantar ¿Por qué es eso? Lo tenemos Lo tenemos Ah Lo tap Deep Touch Y la punta del pie Que es keep toe 4 La 5 Sería ya 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 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lo último sería stomp Incompleto Ok, hasta ahí ya tengo Ah, tap, dip, tap, dip, touch, tip toe Tengo Ya Ya Y estoy Tengo Tengo Ahora me faltan 2 juegos más Para convertirme en trance Y que vaya con la música Voy a tomar slabs 2, 8 Y luego dos es la colchín. O sea. Dos. D. Dos. 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 5, 6, 7, 8. 8, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Saltamos los otros! ¡Grabamos bien! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Grabamos! ¡Saltamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.